¿Qué es de venta? Somos de venta, sí, tenemos, están de venta. Contame en qué consiste, qué es lo que estás vendiendo. Vendemos en lo normal, vamos a decir, vehículos a escala, en escala 1.64. Líneas Hot Wheels, Matchbox, toda la línea estadounidense, vamos a decir, que fabrican este tipo de escalas. Dos años que tienen el emprendimiento y cómo es una chica trabajando con autitos. Y al principio es difícil porque cuesta saber las cosas, pero después uno se va aprendiendo y yo me empiezo a coleccionar. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo es el mercado de San Juan con este tipo de productos? Bastante movido, amplio. Por ahí al sanjuanino en sí, yo creo, no, es idea mía. Al tener esto por primera vez, porque no ha habido un local de venta de vehículos a escala acá, se marea un poco. Con las exposiciones también pasa. Si uno quiere ser competencia o quiere tener buen recibimiento por la gente, tiene que tener esto un poco. Lo dice un vendedor. Sí, sí.